Se ha conocido en las últimas horas el triste fallecimiento de la madre de Verónica Castro en la Ciudad de México. Doña Socorro venía presentando problemas de salud desde hace un tiempo y fue así como se conoció en febrero de este año que fue internada de urgencias por una insuficiencia renal que pudo superar gracias al tratamiento. En ese momento su hijo el güero Castro dijo, mi mamá ha estado malita, afortunadamente ya se recuperó, va muy bien pero si nos dio un gran susto, tuvo una complicación con su riñón pero afortunadamente ya está muy bien, es una mujer muy fuerte y todavía me da mis jalones de orejas. Tiempo después tuvo que ser hospitalizada nuevamente por un problema de visión hecho que alertó a su familia tanto que su nieto Cristian Castro viajó de Los Ángeles para estar con la que él considera su segunda madre. La salud de Doña Socorro Castro se complicó demasiado al punto que la misma Verónica anunció su retiro para poder dedicar todo su tiempo para acompañarla en sus últimos momentos. Doña Socorro falleció el viernes a sus 85 años en un hospital al sur de la Ciudad de México.